La Diputación de Albacete abre una nueva convocatoria de ayudas para que los ayuntamientos de la provincia cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La segunda novedad, y con toda seguridad más importante todavía, es el incremento en la dotación. En este caso va a sufrir un incremento de un 36%. Vamos a pasar de los 110.000 euros a los 150.000 euros en esta convocatoria, 40.000 más que en la última convocatoria, que fue la del 2019. Los municipios más pequeños son los que más se van a beneficiar de estas ayudas. La convocatoria se publica este jueves y se puede solicitar hasta el 4 de junio. Por eso, los municipios de menos de 2.000 habitantes, que hasta ahora cofinanciaban un 10%, a partir de ahora solamente van a tener que cofinanciar un 5%. Les rebaja a la mitad la financiación que tendrían que hacer. La Diputación de Albacete ha destinado más de 1.200.000 euros para efectuar mejoras sociales y medioambientales, con los que se ha llegado a las más de 50 localidades de la provincia. Como han sido campañas de sensibilización sobre residuos, sobre la tenencia de mascotas, señalización de senderos, campañas de embellecimiento también de los propios municipios, planes de dinamización infantil, mejoras en parques municipales, incluso en una vertiente más social, campañas de dinamización también para nuestros jóvenes, concienciando sobre drogadicción, entre otros muchos proyectos que se han podido llevar a cabo con esta convocatoria. Las solicitudes se pueden presentar solo de forma telemática y, una vez aprobada la ayuda, los proyectos se tendrán que ejecutar antes de que finalice 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!